Invitan a la quinta campaña masiva de esterilización del 16 al 18 de noviembre en la escuela secundaria Edmundo Villalba. Se puede llegar sin cita a partir de las 7 horas de la mañana. Los animalitos deben ir en ayunas, todo totalmente gratuito. Yanny Ramírez, directora médico de Cocos Bienestar Animal, dijo que los animalitos que lleguen tienen que acudir en ayunas, solo pueden beber agua. Además, aunque es gratuito, se reciben donativos y se espera contactar patrocinadores. Los invitamos a nuestra quinta campaña masiva de esterilización, que va a ser los días 16, 17 y 18 de noviembre en la escuela secundaria Edmundo Villalba. Es sin cita, el registro empieza a las 7 de la mañana a favor de llegar temprano. Los perritos con correa, los gatos bien resguardados en transportadora, funda de almohada o sabucán. Tienen que ir los adultos con ayuno de 8 horas y los cachorros de 4 horas. Agua sí pueden tomar y pues ahí los esperamos para esterilizar a sus mascotas. Es gratuito, aunque si estamos buscando donativos y patrocinios, con mucho gusto nos pueden contactar por redes sociales. En ese sentido, recordó que están asistiendo y participando como voluntarios médicos veterinarios de Mexicali, Ciudad de México, Cozumel y Mérida. En esta campaña planeamos esterilizar a mil animales de manera gratuita. Ya tenemos varios patrocinadores, muy agradecida con todos los voluntarios. Recordarles que Riu nos está ayudando con el hospedaje de los médicos veterinarios. Vienen de Mexicali, de Ciudad de México, de Cozumel, de Mérida y todos estos veterinarios son voluntarios los que vienen a ayudarnos.